¡Vaya por delante! Que a mí no me gusta meter en que ella quiera acercarme a su familia porque cada uno intenta lo imposible que le da la gana. ¡Ay, que me sacerá de fin de año en el pasado, padre! ¡Qué más feliz que le muñe a la cabera! ¡Qué en el fondo me da pena porque son buenas excusas! ¡No se han escuchado en las televisiones! ¡Qué no se falta de nieve, hay infecciones! ¡Cuáles me lleven mi plato de cuchara en mi mazo, pero no tengo razón! Mi nora, como a la canta de ponerme al lado, es pesadísimo de puñado para que por su sistema muriera. Mi nora, para que ha cantado perfectamente ella, que yo quiera lo que se enterrao de andado a la merida. ¡Y la refleja! Ángel y amor bajada que su familia viene y le empieza a ofrecer de comer. Y le dice, ¿Quieres que gran costillo son de esa luna? Y le digo, ¿Amarón de ella no droga esos chiquitinos? Y le dice, ¿Un poco de papiá que esté de meluna? Y le digo, ¿De eso precisamente me comieron su bocadillo? Y le digo, ¿De eso? Me haces tener agua y yo voy a ir. Me voy pa' la puerta y me vienen todos a despedir. Y con lo falta que esa familia empieza el alaberno y venga con los besos que tú vengo allí, que a tarde me haces la roja. Y le dije, intenté un acercamiento con ellos pero me fue imposible. Tú me rose con la madre, rose con la abuela, rose con la hermana, rose con toda familia de la mujer de mi niño. Tú me rose con todo el mundo, vaya en tu vida, que no es verdad. Es poder irnos de hacer cariños. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!